Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero mostrarles como sacarle el máximo provecho a Binance Air A solicitud de algunos que me han preguntado como hacer la inversión de Phantom y de Rose Dentro de Binance Air, les comparto este video Recuerden que esto no es un consejo de inversión, ni una señal de compra o de venta La idea es que ustedes hagan sus propios análisis y lleguen a sus propias recomendaciones o a sus propias decisiones Y que sobre todo asumen el total y absoluto control de sus portafolios Y la responsabilidad de sus inversiones Entonces, una vez que ustedes se loguean en su back office de Binance Lo pueden hacer con la app o directamente en la página web Yo les sugiero que entren aquí a este cubito como en un cubo Rubik En el que están todos los menús más importantes De esta manera ustedes tienen como el panorama de todo lo que ofrece Binance Que es tanto que a veces uno se pierde entre tanta información Entonces ustedes aquí pueden ver lo más importante El exchange, los servicios VIP El exchange descentralizado Todo lo que sea, busque, investigación Esto es como un canal en vivo donde dan noticias La academia, que ya les había hablado Que es importante que se eduquen Y destinen un tiempo para investigar y aprender Si quieren entrar dentro del programa de caridad Y hacer donaciones El laboratorio La Trust Wallet Que es un producto de Binance El broker Que son terminales de soluciones de trading para brokers Todos los servicios de cloud El Launchpad Que es aquí donde encontramos algunas IDO Que utilizan este Launchpad de Binance Como para garantizar su lanzamiento Y estas tarjetas de regalo Con las que ustedes pueden obsequiarle a alguien Alguna cripto para que se inicie en este mundo Y empiece a trabajar Ya con esta tarjeta de regalo El menú que me interesa mostrarles hoy es Este de Binance Air Vamos a entrar en materia Recuerden que esta información Es netamente para que ustedes Se ilustren y luego investiguen Y realicen sus propios análisis Aquí lo importante de Binance Air Es ver que tiene muchas connotaciones Yo antes de entrar acá les voy a mostrar Que cuando ustedes entren en el Wallet Overview Voy a abrirlo aquí en otra ventana Para que ustedes no nos perdamos Cuando entramos aquí en el Wallet Overview Nos muestra todas las posibles billeteras Que tenemos dentro de Binance Entonces aquí Binance Air Nos va a mostrar las inversiones Que ya tengamos Y los balances que tengamos En cada una de las modalidades Aquí hay varias modalidades Voy a resaltarlas acá Para que sean más fáciles de identificar Porque es bastante amplio el panorama Entonces dentro de Binance Air Tenemos estas categorías Que es ahorros Tenemos staking Launchpad Intercambios líquidos Inversiones duales Y el pool savings Entonces Estos son como las grandes categorías Que tenemos dentro de Binance Air Ahora Cada una de estas categorías Voy a mostrarlo aquí Ahorros tiene Flexible Fijo Algunas actividades El sistema de autoinversión Y es uno Que me parece Muy interesante Para que ustedes Digamos Adopten el hábito De decir Cada mes Compre 50 dólares Por ejemplo De B&B O de Solana O de Phantom Y Que los tome Automáticamente De su cuenta Y los compre Eso es un sistema De autoinversión automático Valga la redundancia Que le facilita a uno Como Estar pendiente Y seguir haciendo Acumulación De determinado Criptoactivo Y Esta es una versión Trail De fondos de ahorro Entonces Desen cuenta Que cada categoría De estas principales Tiene unas subcategorías Que son las que tenemos acá Entonces Esto es clave Para no perderse Y entender muy bien Hacia donde da Toda esta categoría Air Que es un universo De posibilidades Y quiero discriminarlo Pues de la manera Más Amigable posible Para que ustedes No se pierdan Y puedan navegar Sobre esta Esta gran categoría De Binance Air Y ver todas las posibilidades Que se tienen aquí Si yo entro en Staking Ya me muestra Otras categorías Desen cuenta Que esto es Un universo De posibilidades Entonces Ya estamos En la segunda categoría Que es Staking Si Seguimos en la categoría Principal Binance Air Pero ahora estamos Dentro de la modalidad De Staking Y aquí en Staking Tenemos igual Staking Bloqueado Flexible Con DeFi Bloqueado Flexible con DeFi Bloqueado con DeFi Y están Las Dot Slot Outions Que son las Para Chains Que ya Tocamos en el canal Y las cuales Yo les hablé En un video Específico Solo para eso Entonces Aquí es donde Podemos ver La organización Y que debemos Tener dentro De esta gran categoría De Binance Air Para no perdernos También les voy a mostrar Aquí el Launchpad Con el Launchpad Podemos estar pendiente De las IDOs Que están saliendo Ahorita en este momento No hay nada Para relanzar Swap Liquidity Inversiones duales Y el Pool Savings Entonces Entremos ya en materia Aquí en la otra Ventana Que les había mostrado Digamos que usted Acaba de enterarse De esto Y le llamó la atención Entonces También hay una forma Más amigable Y más sencilla De entrar Y es Tan pronto Entra en Binance Air Como lo hicimos acá Ya le voy a mostrar Las coins populares Lo mejor para los principiantes Las nuevas listas De una categoría específica Dedicada solo a Assets O Criptos Basadas en el ecosistema De Solana Si Entonces de esa manera Uno ya puede Orientarse un poco A veces Pues la más fácil Es irse Al APY Y es decir Bueno Cuál es el que más Ofrece APY Y yo los filtro acá Y es una forma También Pues Sencilla Práctica Y Concreta De irme Y veo que Axie Infinity Está ofreciendo Un 25 de APY Por 7 días Entonces Suscribirse Es así de simple Le doy clic ahí En suscribir O yo debo tener Un balance De Axie Infinity Y la categoría Que está disponible Son 7 días La de 15 ya Ah no Si está disponible También Entonces aquí Simplemente le digo El máximo Que tengo De Axie Infinity Y lo coloco De esa forma Así Simplemente aquí Le digo que He aceptado Y confirmo Y ya quedó Mi inversión Bloqueada De ahorro En Axie Infinity Por 7 días Estas Estas Inversiones Nos pueden ayudar Muchísimo En periodos bajistas Como en el que estamos Para no desesperarnos Y poner a trabajar Nuestros criptoactivos De una manera Más eficiente Para los más Conservadores Tenemos por ejemplo Las Stablecoin Si Aquí tiene Tether Y BUSD Recuerden que En otro video En el canal Yo les hablé De por qué Los invito A que vayan Migrando Sus Stablecoin A BUSD A DAI A TerraUSD Etcétera Etcétera Pero Tether Es una Stablecoin Que está siendo Manipulada Está siendo Centralizada Y está siendo Orquestada Y no es fiable Tener nuestros Ahorros ahí Entonces Seguimos Aquí viendo Como BUSD Ofrece un 10% Las dos Stablecoin Entonces Si yo quisiera Entrar En una inversión De ahorro Flexible Que me ofrece Una PY Del 10% Duración flexible También Con BUSD Simplemente Le doy aquí Subscribe Y aquí Me muestra Las alternativas Para hacerlo Entonces Es flexible Y Yo le dejo Forever Añever La puedo retirar En cualquier momento Es una inversión Que puedo retirar En cualquier momento O sea No tiene un periodo Fijo De De duración Aquí coloco La cantidad Que quiero De BUSD Y Luego Acepto Los términos Y los apruebo Y aquí Ya me está Mostrando La PY Entonces Me dice De 0 a 100 Estoy aplicando A una PY Del 10% La capa 2 O la categoría 2 Es que si tengo De 100 Dólares A 75 mil BUSD Aplico A un 1.6% Adicional Y la capa 3 Es que si tengo Mayor En la cantidad De 75 mil Dólares En BUSD Sería un 10 Más este 0.40% Entonces Esta es una manera Muy segura Para Para todos Los que son Austeros Y Y de pronto Ven con temor El panorama Entonces Esta es una forma Muy tranquila De poner Su dinero A trabajar Sin arriesgarse Con la volatilidad De ninguna Cripto Y lo hacen De esta manera Simple Entonces Volvamos Aquí A entrar Al menú Binance Air Para que ustedes Vean que De manera Muy rápida Uno ya puede Empezar a utilizar Estas funcionalidades Sin Pues sin Asumir riesgos Y Yendo A inversiones Muy seguras Aquí también Podemos decir Bueno Yo soy Más Arriesgado Quiero Mayores Acceder a Mayor Potencial De Utilidades Entonces Aquí Ya hay Un warning Que nos dice Ojo Que Es una Categoría En la que Se asume Más riesgo Se pueden Asumir Llegar A más Ganancias Pero Hay que Asumir También El riesgo Entonces Aquí la idea Yo los invito Es a que Se enfoquen En Criptos Que sean Muy Muy Sólidas Que ya Lleven Un recorrido Una Una Trayectoria Y Y Sobre Sobre todo Que tengan Que sean Criptos De Blockchains De Tercera Generación De Esa Manera Ustedes Van A la Fija Y Aquí Podríamos Tener Unas Muy Buenas Alternativas Como Lo Es Hagamos Acá El 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 Análisis Muy Rápido Aquí Tendríamos A Solana Blockchain De Tercera Generación Matic Blockchain De Tercera Generación ADA Blockchain De Tercera Generación Polkadot Blockchain De Tercera Generación Luna Y Avalanche Dos Blockchains De Tercera Generación De Estas Opciones Pues Cualquiera Funciona Muy Bien Porque Son Son Blockchains Son Criptos Que Representan A estas Blockchains De Tercera Generación Y Son Inversiones Muy Seguras Y Entonces Ya Empezamos A A Revisar Entonces Digamos Me Interesa Solana Y Aquí Ya Dentro De Solana Veo Una PY De Un 131 Por Ciento Utilizando Las Table Coin De BUSD Miren Eso Tan Interesante Si Si Yo Quiero Hacerlo De La Manera Más Controlada Posible Más Tranquila Asumiendo El Menor Riesgo Posible Pues Utilizo Un Como BUSD Y Miren Como Damos Un Salto Cuántico Porque En la Parte Anterior Que Les Estaba Mostrando Me Ofrecían Un 10% De APY Aquí Estamos A Un 131% De APY Y Entonces Simplemente Con Darle Suscribir Suscribir Ya Puedo Entrar A Ese Sistema Dentro Del Ecosistema De Solana Y Aquí Le Digo Tengo Que Tener Balance Yo Aquí No He Pasado Ningún Balance Porque Este Es Un Video Netamente Educativo No Estoy Haciéndolo En Directo Aquí Simplemente Le Decimos Que Queremos El Máximo Digamos Que Usted Tiene Mil Dólares O 500 BUSD Los Coloca Ahí Y Ya Automáticamente Simplemente Le Da Click En Activar Que Está De Acuerdo Con El Agreement Y Suscribir Y Así De Sencillo Usted Ya Está Haciendo Una Inversión En Binance Air En La Categoría De Solana Con Un High Yield Bastante Interesante Del 113 Por Ciento 136 Por Ciento Perdón Aquí Está Y De Una Manera Muy Tranquila Conservadora Y Segura Porque Lo Está Haciendo Dentro De Binance Lo Está Haciendo Con Un Stable Coin Que Es BUSD Y Lo Está Haciendo Dentro De El Ecosistema De Solana Entonces Con Estos Tips Ustedes Ya Pueden Ir Indagando Más A Fondo Aquí Vemos Que Estos Son Inversión El Dual Investment El Dual Investment Básicamente Que Que Es Como Una Especie De Encuesta Para Saber Usted Que Apoya Usted Le Están Preguntando Usted Cree Que El Precio De Solana Llegue A 130 Dólares Antes De Esta Fecha Del 28 De Enero Entonces Usted Dice Si Yo Creo Que Si Y Está Accediendo A Un 174 Por De APY Si Usted Dice No Yo Yo Creo Que Es Como Para Abajo Entonces O Para Arriba O Puede Llegar A Un 150 Entonces Estoy Accediendo A Un 11 55 Por Ciento De APY Que Pasa Ahí En El Escenario En Que Si Se Llegó A 150 A Usted Aquí Le Están Dando El Sumario O El Resumen De Su Inversión Si El Precio Solana Llegó A 150 Usted Va A Recibir 136 Dólares Dependiendo Como Compensación Y El APY Del 11 Punto 55 Por Ciento Sobre Su Inversión Si Por El Contrario Y Aquí Está Más Explícito Cuando Cuando El Precio Final De Solana Sea Mayor A 150 Dólares Usted Recibirá Las Recompensas En BUSD Si El Precio Final De Solana Es Menor De 150 Dólares Usted Recibirá La Recompensa En Solana Por Eso Se Llama Dual Investment Entonces Aquí No Hay Forma De Que Nos Vaya Mal Si Escogemos Muy Bien La Cripto Que Como Les Digo La Sugerencia Es Que Sea Una Cripto De Una Blockchain De Tercera Generación Y Ya Estamos Haciendo Una Inversión Bastante Segura Y Con Bastantes Posibilidades De Entonces Volviendo Aquí Al Binance Air Ya Vimos Como Con Un par De Clicks Podemos Acceder A Muy Buenas Oportunidades En En El Mercado Entonces Cuando Yo Entro Aquí En La Categoría De High Yield Estoy Aplicando A Mejores APY Obvio Con Mayores Riesgos Pero Esos Riesgos Se Pueden Mitigar Y Reducir Si Escogemos Muy Bien La Cripto Como Se Los Expliqué Hace Un Momento Entonces Ya Voy A Mostrarles Ahora Aquí El Sistema De Auto Inversión Que Se Lo Describí Así Es Que Digamos Usted Quiere Tener Como La El Sano Hábito O La Buena Práctica De Empezar A Comprar Pequeñas Cantidades De Algún Activo Digamos En Los Próximos Tres Años Un Año Seis Meses O Tres Meses Digamos Usted Dice Oiga Miren El APY Al Que Se Puede Llegar Con Cardano Que Dólares La Unidad Entonces Yo le puedo Decir Mire Cada Tres Meses Cómprame Cien Dólares Y Creo El Plan De Ahorro O Lo Puedo Hacer Con Cualquiera De Tercera Generación Que Yo Les 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 Comente Por Ejemplo Matic Es Otra Que Está Por Explotar Y Va A Seguir Explotando Este Va A Ser Un Año Muy Bueno Para Las Blockchains De Tercera Generación Aquí Encontramos A Luna Que Es Un Proyectazo Y Que Ha Tenido Un 6365 Por C De Crecimiento Y Aquí En El Canal Se Los He Dicho Desde Diciembre Del 2020 Para Los Que Han Seguido El Canal Y Han Tomado Acción Con La Información Que Les He Compartido Y Subministrado Pues Ahí Deben Estar Viendo Sus Portafolios Es Ese Crecimiento Para Chains Que Hablamos Mucho Aquí En El Canal Con Solana Entonces Esta Es Una Forma De Crearnos Un Hábito De Estar Comprando Pequeñas Fracciones Todos Los Meses O Todos Los Meses Por Un Año Por Tres Años Por Seis Meses Y De Esa Manera Estamos Haciendo Que Sin Importar El Precio Al Que Este Se Compre Y Se Acumule Porque Esa La Plazo Aquí También Tenemos Este Menú Para Beginners Para Principiantes Que Es Una Forma Muy Fácil De Ayudarle Al Que Está Comenzando En Este Ámbito Del Mundo Cripto Y Está Recién Creado Su Cuenta En Binance A Propósito Les Dejo El Enlace Para Crear Su Cuenta En Binance Si Aún No La Tienen Con Este Enlace Referido Que Les Dejo Van A Tener Un 15% Descuento En Los Fis De Las Transacciones O La Comisión Por Cada Transacción Que Los Va A Beneficiar Y También Van A Beneficiar Al Canal Con El Uso De Este Enlace Referido Entonces Aquí Vemos Cómo Para Ese Principiante Que Acabo De Llegar Y Que Quiere Decir Bueno Cómo Puedo Empezar A Poner A Minero A Trabajar Sin Asumir Tanto Riesgo Mientras Me Voy Educando Mientras Me Voy Capacitando Para Ese Escenario Yo Les Sugiero Mirar Este Item Del Que Estamos Hablando De La Siguiente Forma Entonces Usted Entró En Su Binance Air Como Primera Opción Si Y Luego Aquí Entró En Su Categoría De Beginners Lo Mejor Para Los Primíparos O Principiantes Y Yo Aquí Le Sugiero Utilizar A BUSD Como Su Primera Opción Primera Alternativa ¿Por qué? Porque Le está ofreciendo Un 10% De APY Sin Riesgo Sin Riesgo Y A Término De Duración Flexible Entonces Digamos Usted Tenía Un Ahorro Con El Que Estaba Planeando Un Viaje O Con El Que Va A Seguir Planeando Un Viaje Y No Lo Quiere Poner En Riesgo 10 Mil $5 No No Se La Cantidad Que Tenga Y No Quiere Asumir Un Riesgo De Volatilidad Con Una Cripto Use Una Stable Coin Entonces Aquí BUSD Es Una Excelente Forma De Poner Ese Dinero A Trabajar De Una Manera Tranquila Segura Relajada Mientras Usted Se Va Preparando Se Va Educando Y Va Viendo Cómo Funciona Este Ámbito Si Aquí En la Categoría De Solana Ya La Habemos Visto Estos Son Staking Con Solana Flexibles O A Término Fijo Entonces A Término Fijo Es Que Le Dicen Tiene Que Dejar Sus Solanas Por 60 Días Y Le Ofrezco Un 9.25 De APY O Debe Dejar Sus Solanas Por 30 Días Y Le Ofrezco Ese APY Ahora Si Digamos Usted Quiere Buscar Las Oportunidades Para Una Determinada Cripto Como Me Lo Han Solicitado En Algunos Comentarios De Algunos Vídeos Digamos Usted Quiere Buscar Cómo Poner Sus Phantom FTN A Trabajar Entonces Quiere Ver Dentro De La Categoría De Binance Air Que Hay Para Phantom Y Aquí Encontramos Que Nos Ofrece Esta Ahorro Flexible Con Phantom Y Nos Ofrece Una APY De Un 1% Es Un Poquito Bajo Pero Pues Tiene La Tranquilidad De Que Está Dentro De Binance Que No Hay Que Mover Mis Activos De Ninguna Parte Para Ninguna Parte Ni Crear Billeteras Ni Yo Puedo Hacer Aquí Localmente Y Simplemente Lo Sus Suscribir Suscribir Y Entro Ahí Como Coloco El Máximo De Phantom Que Tengo Acá Voy A Hacer Este Que Hay Un Pequeño Saldo De Phantom Para Que Se De Al Proceso Y Podamos Completarlo Para De Esa Manera Substanar Las Dudas De Las Personas Que Me Si Entonces Aquí Nos Habla Que Para Este Monto De Estos 2.29 De Phantom Se Estima El 1% De APG Eso Quiere Decir Que Estoy Recibiendo Por Día 0.40 62.99 Unidades De Phantom Diariamente Entonces Aquí Simplemente Le Doy Confirmar Aquí Me Dice Que El Mínimo Es 0.1 Mire Y Ya Simplemente Aquí Confirmo Y De Una Vez Ya Quedo Mi Suscripción Es Así De Simple Si Sin Riesgos Sin Complicaciones Aquí Yo Puedo Poner Que Me Muestre Cómo Están Los Saldos De Mis Balances Para Estar Monitoreando Y Viendo Eso Entonces Ahora Quiero Mostrarles Para Los Que Vieron Los Videos De Las Para Chains Las Inversiones Y Cómo Podemos Estar Pendiente De De Esas Inversiones Y Saber En Qué Estado Están Entonces Para Eso Simplemente Entramos En Aquí En Binance Air Y Entramos En High Y Y Aquí Hacia Abajo Vamos A Encontrar Dot Slot Ocean Si Entonces Entramos Acá Y Aquí Encontramos Los Que Hicimos La Inversión De Las Parachains En Esta Subasta De Polkadot Podemos Encontrar Las Inversiones Que Ya Hicimos Y Podemos Empezar A Reclamar Nuestras Recompensas Esto Es Algo Que Tenía Pendiente Les Pido Excusas No Puedo Hacer Los Videos Tan Rápido Como Me Lo Solicitan Porque Hay Muchos Temas Y A A Veces Me Quedo Corto Con El Tiempo Para Hacerle Seguimiento A Los Videos Que Ya Hecho Entonces Quise Aprovechar Para Mostrar En Este Video Todo El Módulo De Binance Air Y De Paso Al Final Como Lo Voy A Hacer En Este Momento Mostrarles Cómo Van Las Inversiones En Slot Dot Slot Outions Que Hicimos Dentro De Binance Aquí Yo Veo Que Estoy Estado Recibiendo Unidades Tanto De Moonbin Clover Finance Hasta Network Acala Paralel Aquí Hay Unas Que Han Fallado Porque Han Fallado Porque Se Necesitan Ciertos Montos Para Que Pase Entonces Cuando Acumule La Entidad Suficiente Para Cumplir Con La Transacción La Va A Ejecutar También Aquí Yo Le Puedo Decir Reclamar Las Recompensas Y Me Muestra Que Tengo Para Reclamar 30.81 Tokens De Clover Y 50.80 Tokens De Astra Entonces Simplemente Le Doy Reclamar Recompensas Y Automáticamente Me Las Coloca En El Balance Y Aquí Vamos Viendo El History De Cómo Este Dot Slot Ocean Se Ha ido Desempeñando A Mi Realmente No Me Preocupa El Precio De Polkadot En Este Momento Ni Que Va Pasar Porque Este Es Un Proyectazo Definitivamente Aquí Cuando Queramos Ver Rápido Cómo Están Nuestro Nuestras Inversiones Entramos En Wallet Y Entramos Aquí En Y Ahí Ya Podemos Ver Solo Binance Earth Y De Esta Manera Recuerden Que En El Staking Tenemos Aquí El Dot Slot Ocean Y Ahí Las Puedo Ver Específicamente Si Aquí También Puedo Ver Lo Que Tenga En DeFi Staking Cerrado DeFi Staking Flexible Aquí Tengo Una Inversión De BNB Lo Que Tengo En Staking Cerrado Aquí Ya Tenía Una Inversión De Axie Infinity Como La Que Les Mostré Hace Un Momento Y Ahí Ya Está Está A Treinta Días Miren Me Ha Generado Este Número De Token De Axie Infinity Y Le Faltan 29 Días Para Terminar Aquí Uno También Podría Terminar Anticipadamente O Redimir Anticipadamente La Inversión O sea No Es Que Sea Obligatorio Esperarse Los 60 Días Si Usted Pues Se Le Presentó Algo Y Necesita Tocar Ese Esa Inversión Pues Ahí Va A Perder Pues La Expectativa De APY Que Le Habían Ofrecido Pero Lo Puede Hacer Sin Ningún Problema Igual Con El Flexible DeFi Staking Yo Trato De Cada Vez Que Puedo Colocar Pequeñas Fracciones Para Ir Aprovechando Los APY Cuando Veo Tengo 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 Otro Tengo Otra Pequeña Suscripción Y En Pulse Savings En Este Momento Si No Tengo Nada Entonces Como Les Decía Aquí En El Staking En El Dot Slot Option Pues Ya Vemos Como Van Este Es El Staking Que Se Hizo Y Estas Son Las Recompensas Que Se Han Obtenido Si Vemos Como Astra Le Coloque 5 Dots Y Estoy Recibiendo 116 Unidades Clover Finance También Se Le Colocó 5 Dots Y He Recibido 8 Moonbeam Coloque 15 Y Estoy Recibiendo Esto Y Acá La Network He Recibido Esto Entonces De Esa Manera Respondo También Las Preguntas De Algunas Personas Que Me Han Solicitado Bueno Cómo Sé Cómo Va Las Inversiones Que Coloque En Las Parachains De Polkadot Ahí De Esta Manera Lo Podemos A Ver Dentro De Binance De Igual Manera Lo Podemos Ver Dentro De Ku Coin Y Dentro De Ok Ex Que Fue Los Otros 12 Chains Que Usamos Para Para Completar Algunas Parachains Que Ya No Estaban Disponibles La Longitud Del Video Sé Que Se Fue Un Poquito Largo Pero Bien Vale La Pena Porque Nos Permite Empezar A Utilizar Esta Categoría De Binance Air Y Ver Cómo Le Podemos Sacar El Mayor Provecho Si Hay Algún Tema Específico Dentro De Binance Air Que Ustedes Consideren Que Faltó Ahondar Me Avisan En La Descripción Del Video Me Entra En Una Cola De Espera Y En La Medida De Mis Posibilidades Voy Generando El Contenido Tan Pronto Como Me Sea Posible Hacerlo Recuerden Que Binance Air Está Creada Precisamente Para Facilitarnos Las Inversiones Pero A veces Podemos Encontrar Mejores APIs Por Fuera Como Lo Hago Yo En El Canal Y Estoy Presentándoles Y Compartiendoles La Información Pero Para El Que Quiere Pues Concentrarse En Un Solo Punto Que Mi Invitación Es Que No Lo Hagan Así Uno No Debe Colocar Todos Los Huevos En La Misma Canasta Como Hacían Nuestros Abuelos Y Es Una Forma Coloquial Y Fácil De Entender Que Es Mejor Diversificar Y Entre Más Diversifiquemos Mucho Mejor No Hay Que Concentrarse Solo En Un Exchange Recuerden Que Los Exchange Centralizados Están En La Mira De La Banca Mundial Están Buscando Cómo Frenarlos Cómo Pararlos Cómo Detenerlos Porque Se han Dado Cuenta Del Enorme Crecimiento Que Han Tenido En Estos Últimos Tres Años Y La Migración Masiva De Capitales De La Banca Tradicional Al Mundo Cripto Entonces Binance Está En La Mira Porque Es El Exchange Más Grande Entonces Por Eso Mi Invitación Y Mi Sugerencia Es Diversifiquen Hay Exchange Muy Grandes Y Muy Buenos Como Uovi Como Gate Punto I.O Como KuCoin Como OKX Si Ustedes Quieren Que Aonde Sobre Estos Exchange Me Lo Dejan Saber Yo En La Página De Cryptonomy Yo Les He Colocado En La En El Menú De Trading Los Exchanges Que Ya He Provado Que Llevo Años Usando Y Validando Y Con Los Cuales Tengo La Confianza De Colocar Mis Fondos Ahí En Todos Estos Tengo Cuentas Con Fondos Y Con Bots O Con Inversiones De Como Tipo Binance Air Así De De Este Tipo Ascendex Es El Último Que Agregué A La Lista Lo Tengo Trabajando Con Los Bots De Humming Bot Pero En Todos Estos Puedo Decirles Que Son Exchange Que Son Serios Que Tienen Muy Buena Seguridad Informática Que Pues Han Pasado Como Ciertos Controles Y Ciertas Regulaciones No Van A Desaparecer Ni A Cerrar Mañana O sea Aquí Yo Solo Coloco Lo Que He Comprobado Y Lo Que Usado Dentro De Mi Experiencia En Estos Años Entonces Esto Ya Son Un Esto Es Como Un Filtro Que Yo Ya Hice Y Que Pues Les Comparto Recuerden Que Nada Esto Es Un Consejo Ni Recomendación De Inversión Esta Aclaración Siempre La Hago Porque Uno Debe Asumir La Responsabilidad De Las Decisiones Que Toma Y No Transferir le Esa Responsable Las Decisiones Que Tomamos En Materia De Inversión Yo Aquí Solo Les Comparto La Información Que He Recabado Y Les Comparto Mi Experiencia De Uso De Estos 5 6 Años Que Ya Llevo 6 Años Un Poco Más De 6 Años Siempre Me Desubico Porque Acabamos De Empezar En 2022 Y Yo Empecé En 2016 Esta Aventura Entonces Ya Son 6 Años Y Esta Es Como La Recopilación De Todo Lo Que He Mirando Revisando Probando Obvio Donde Me Ha Ido Mal No Está Aquí Hay Exchanges Que Los Han Cerrado Se Han Ido Me Paso Con Un Exchange Ruso Que Fue Bloqueado Por Lavado De Activos Y Financiación Del Terrorismo Por Eso Les Digo Que No Hay Nada Absoluto Aquí Era Un Exchange Muy Grande Tenía Muy Buena Seguridad Pero Fue Intervenido Y En Este Momento Esos Saldos Que Tenía Ahí Están En Limbo O sea Por Eso Entre Más Diversifiquemos Mucho Mejor No Hay Que Colocar Los Huevos En La Canasta Y Esa Esa Mi Recomendación Para Cerrar Este Video A Todos Ustedes Muchas Gracias Por Seguir Atentos Al Canal Por Las Frases De Apoyo Y Por Seguir Compartiendo Esta Información Con Todos Sus Conocidos Amigos Familiares Compañeros De Trabajo Ayúdenme A Que Lleguemos A Los Mil Suscriptores Para Poder Pasar Ese Umbral Que Es El Que Retiene Todo Y Evita Que Uno Pueda Acceder A Otros Beneficios Dentro De Youtube Y Poder Seguir Creciendo Que Esa Esa Idea Y La Y Todos Ustedes Muchas Gracias Por Su Atención Y Nos Vemos En La Siguiente Entrega